El banquete se celebrará en la finca El Canto de la Cruz, propiedad de la familia de la prometida de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Después de un discreto y breve noviazgo, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, y Teresa Urquijo se dan el sí, quiero. La relación de la pareja saltó a la luz pública en octubre del año pasado. Fue entonces cuando realizaron su primera aparición pública en la Plaza de las Ventas. Por fin, llega el esperado día. Te contamos todos los detalles y curiosidades de una de las grandes bodas del año. El enlace reunirá alrededor de 500 invitados, entre ellos, los reyes eméritos, las infantas y sus hijos, en la Iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja de Madrid. Se trata de un templo ubicado en el corazón del barrio Salamanca, en plena calle Serrano. Fue construido a mediados del siglo XX por el arquitecto Francisco de Asís Fort. Es un enclave que guarda un especial significado para el alcalde de Madrid, ya que entre sus muros se dieron el sí, quiero sus padres ya fallecidos, Rafael Martínez Almeida y León y Castillo, y Ángela de Navasquezco Bian Ruiz de Velasco. Por expreso deseo del novio, la ceremonia religiosa tiene lugar en esta parroquia. El banquete se celebrará en el Canto de la Cruz, finca de la familia de Teresa Urquijo. Una vez los novios se den el sí, quiero, todos los invitados se desplazarán a la finca el Canto de la Cruz situada en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. Cerca de 40 kilómetros separan la iglesia de esta propiedad, que pertenece a la familia materna de Teresa Urquijo. Una hacienda destacada, esta vez, para Teresa Urquijo en la que reside su abuela materna, Teresa de Borbón II Sicilias y Borbón Parma, prima del rey Juan Carlos, e Íñigo Moreno de Arteaga. Esta finca, construida en 1991, es un templo en los circuitos ecuestres. Dispone de 25 hectáreas en un lugar privilegiado. Está rodeada de naturaleza y es allí donde Teresa de Borbón II Sicilias cría caballos pura sangre con la yeguada Flor de Lis. La abuela de Teresa Urquijo es una conocida empresaria, y amazona que siente pasión por los caballos. Ha continuado con la yeguada que fundó su padre en 1941, y que es considerada una de las mejores a nivel nacional. La finca tiene muchos rincones, pero los novios se han decantado por uno en concreto, la terraza principal que está en la parte trasera de la propiedad. Una ubicación que esconde un paisaje espectacular donde se servirá el cóctel y el posterior convite. José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo confían en Lardi para su boda. Los novios han cuidado los detalles con minuciosidad. También han elegido un catering con arraigo en la ciudad, Lardi. Un restaurante consolera que fue inaugurado en 1839 por el francés Emilio Hugenin Lardi. Es uno de los más antiguos de la capital, y atesora 185 años de historia. Ha sido testigo de las celebraciones más importantes de la alta sociedad a lo largo de décadas. Entre sus especialidades figuran el cocido madrileño, el consomé, el pato canetón y el solomillo wellington. Almeida y Teresa Urquijo han optado por un banquete de estilo clásico que arrancará con un cóctel. Tras el mismo se celebrará la comida que se compone de un primero, un segundo y el postre. Se sabe que el menú asciende a 175 euros por persona, y que los novios han optado por uno tradicional. Entre los platos estrella de Lardi figura el solomillo wellington. Un manjar que lleva seduciendo a sus clientes desde hace más de un siglo con una receta que no ha variado. Lardi también estará al frente de la recena de la boda. La empresa Aquilea Flores, fundada hace más de dos décadas, tendrá la responsabilidad de la decoración floral. Este taller de flores dedicado a eventos está liderado por Marta, Cristina y María Barreiros. Las tres heredaron la pasión de su madre por las flores. Una de las propietarias, Marta Barreiros, es tía de la novia. Está casada con Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, hermano del padre de la novia, consejero delegado de Talgo. Aquilea también confeccionará el ramo de Teresa Urquijo. La novia cumplirá con la tradición familiar, y llevará el vestido de su abuela. Aunque el vestido de la novia siempre es el secreto mejor guardado en toda boda, en este caso Teresa Urquijo no sorprenderá con un diseño hecho a medida. Llevará el mismo que lució su madre, Beatriz Moreno de Borbón, en 1995. Una celebración que también contó con representación de la Casa Real. Acudieron la reina Sofía, el entonces príncipe Felipe y las infantas Elena y Cristina. El traje nupcial es el mismo que lució la abuela de Teresa Urquijo, Teresa de Borbón II Sicilias, cuando se casó con Íñigo Moreno y de Arteaga, el 16 de abril de 1961 en la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha. Un diseño blanco, de estilo clásico, confeccionado en raso brocado. Lleva la firma de uno de los grandes modistos de alta costura, Pedro Rodríguez. Se han realizado algunas modificaciones del vestido que cuenta con escote barco, manga francesa y falda corolla con cola.